Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Pero antes de empezar con este gran videito de Rainbow Six Age Tengo que deciros que tenéis aquí una nueva colección que ha creado expresamente en EVA Para englobar todos los juegos de terror que tienen actualmente, o al menos los mejores Tengo que decir que bueno, Resident Evil salió hace dos días Lo jugué ayer en directo, fueron un total de tres horitas Que en este caso van a ser subidas para el canal secundario Así que si queréis veros Resident Evil por si os gusta o no os gusta O simplemente por si os interesa esto y tal Pues tenéis en mi canal secundario ya disponible el vídeo, tendréis abajo el enlace de todas maneras Pero aún así, si os gusta, porque lo habéis visto en mi canal y todo eso O simplemente porque os gusta la saga de Resident Evil Podéis comprarlo en EVA a 20 euros menos Madre mía, 20 euros menos El original cuesta 60, digamos en tiendas normales, digamos de venta al público Estaba marcado en 60 eurazos Y aquí te lo venden por 40 Te ahorras 20 eurazos, que lo puedes en este caso invertir en Puedes comprarte papel higiénico porque parece ser que es lo único que se compra hoy en día Vale, de hecho tenéis también toda la saga de Resident Evil Tenéis Doom, tanto, bueno el Ternal actualmente está agotado Pero bueno, tenéis Alien Isolation Que en este caso lo estoy subiendo, o lo estaba subiendo en el canal secundario Pase que me daba bastante miedo, sinceramente, no me engañaros También tengo que deciros que en Resident Evil 3 me he cagado de miedo Nada más empezar el primer capítulo hay como 4 sustos que me pego en toda la cara Y lo peor que es que los sustos son en los primeros 10 minutos en plan de ¿Qué cojones? Me asusto como 4 o 5 veces Una de ellas hago un grito de guerra tan potente Pero bueno, lo he dicho, tenéis las mejores ofertas en este caso En la categoría de juegos de terror Que lo tendréis abajo en la descripción Y nada, ahí lo tenéis, ¿vale? Para que vosotros podáis comprarlo libremente Por si os aburríis en esta cuarentena Que no lo voy a dotar nada, la verdad Porque estamos todos iguales Hemos reventado muchos juegos Yo por lo menos me he pasado un montonazo de juegos ya Y en plan, tío, ¿y ahora qué hago? ¿sabes? Pero bueno, me he dejado de chachora, me he dejado de charla Las mejores ofertas con el Neva Aboja de descripción Y así que sí, un placer, un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Muy buenas chavales y cramelo Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Estamos en Rainbow Suicide Y tenemos por aquí a Kirsa de fondo, ¿vale? Vale, ella simplemente está de fondo No está jugando Estaba por ahí, ella va a empezar a ir a esto Y le he dicho Kirsa, que no sabes cuánto tiempo Llevas sin hacer directo Me ha dicho, sorprendeme Llevo actualmente 10 días sin... Bueno, si hacer directo, no Sin jugar a R6, ¿vale? ¿Qué dices? Sí, 10 días ¿Has podido batir tu récord personal? Eh... 10 días han sido, tío ¿Puedo acopilar yo? Espérate, espérate, espérate Cuidado, mijito Espérate Vale, no he podido matar a ese cabronazo Ahí está el mate Open, open The battery is broken Sí, llevo 10 días sin entrar a R6 Y realmente sin jugar ranked 16 días, ¿vale? Sí, open, open Vale, estoy esperando a que abra, ¿vale? Vale, he matado a Nox Sí, he matado a Nox Espero que el compañero Maverick Cubra esa rotación Y mira, peguen Toda la boca, tú Por gusto, echame un pelín para la izquierda Por no ver a través del humo Nada, se ha quedado muy pita vida Va, uno para tres A ver, vamos a ver la Kika Hola, el que está ahí metido Nada, Maverick a su bola Buena, amigo, buena Un XD Lo he dicho Hace 10 días hice el último directo de R6 Que fue cuando jugué y tal Y fue farmeando niveles O sea, estuve jugando casuales Literal Estuve jugando, creo que fue hora y media Dos horas ¿Vale? Por el tema de que habían puesto el nuevo El pase de batalla y etc Y antes de eso 16 días Porque estuve viendo por temas directos y tal Digo, hostias Digo, pues sí que hace tiempo que no juego Literal Madre mía También te digo Que ahora con el tema cuarentena y tal Pues tampoco sé Cuánto tiempo pasa de todo ¿Sabes? Ya Pero bueno Vamos a ver cómo nos reencontramos En Rainbow Six Después de tantísimo tiempo La verdad Ya sabéis que yo no juego a R6 obligado Es decir, yo juego a R6 cuando me apetece y tal Y en estos 10, 15, 20 días Pues no me ha apetecido sinceramente De hecho, cuando he hecho casi todos estos días directos Y casi nunca ha sido de R6 Ha sido O de Warzone O de LOL O de Resident Evil Que estuve ayer haciendo directo Por cierto Tenéis en el canal secundario La nueva serie de Resident Evil 3 Remake ¿Vale? Por si lo queréis ver Que está bastante guay De hecho está muy, muy guay Me caguéis bastante Me pegaron unos buenos sustillos Tenéis en el secundario ¿Vale? Que ya se habrá subido justo cuando estéis viendo este vídeo Así que eso Lo he dicho Juego a las cosas que no me apetece Sinceramente La verdad ¿Que no me apetece jugar a R6 en tanto tiempo? Pues no juego Me ha pasado en directo de Me ha pasado de Yo qué sé De estar streameando un montón de cosas O algo que no fuera R6 La gente Caramelo, ¿cuándo R6? Digo Cuando me apetezca La verdad ¿Cuándo directo R6? Digo Pues no lo sé Sinceramente Y cuanto más lo dicen Me no le apetece Totalmente Es como Qué cansina la gente, tío Qué cansina Estoy en serio En plan Qué pesado En plan No dejáis de tener vídeos Todos los días en el canal Todos los días De R6 Y aún así Queréis que jueguen más todavía ¿Para qué? O sea Pues si no me apetece ahora Pues no lo doy la verdad También habéis tenido vídeo de Valorant ayer Que ha habido ahí Ha tenido Bueno No ha tenido mala acogida Para ser otro juego que no es R6 y tal Pues no ha tenido mala acogida Ha tenido Bastante dislike Por así decirlo Aunque tampoco ha sido bastante Pero sí Ha tenido No ha sido por ejemplo Como un vídeo normal de R6 Lo mata Qué fuerte lo que ha churpado aquí Qué fuerte La verdad no me lo creo, bro Lo peor que no me va a matar a mí Es mi agro Sí, lo para aquí Justo por arriba Ha roto De hecho ya estaba roto Y ha entrado Vale Pues a ver si podemos sacarnos De aquí un par de bajitas Y aunque sea una ronda ¿Sabes? De ataque Que luego si no en defensa Va a ser más complicado Vale Lo bueno es que El telemite está Así que vivo Bueno Open hatch Open hatch Va a tirar impulse Te hago un 10 Eh, amigo ¿Termite? ¿Quieres abrir? No, no, abre, tío Estoy moviéndome rápido Por la zona de la cocina Para que no me venga el pulso Por abajo y me mate Porque literalmente está ahí, ¿sabes? Y el telemite está A su puta bola No me puedo quedar aquí quieto No sé si se ha abierto abajo, ¿eh? O sea, si se ha abierto Te estaba escuchando, pulse Sabes que estás por aquí Esto va a ser entrar y morir, ¿eh, gente? No podemos hacer otra cosa Tengo line bastante en la mierda Vale Eh, Big Hit Tal vez siga allí Nada, ya ha muerto Solo queda un agente del equipo Oligado Si, de verdad No sé si estoy escuchando eso Joder No sé, digo Sí que está a mi derecha Pero estoy escuchando demasiado a lo lejos Y es porque no estoy acostumbrado El sonido actual de R6 No sé si era este El que estaba corriendo por el rato Dile que no Tío, es que el timing que tengo también Con este pavo es canalita en rama ¿Sabes? Ha sido el mismo que va a matar la primera Te lo digo en serio El mismo tío que va a matar la primera ronda La primera Holdé un ángulo Veo que no En este caso Porque no estoy viendo una mierda Por el puto gas de la bomba Me he hecho un peli a la derecha Y justo cuando he hecho para la derecha Me sale el tío Aquí me hace lo mismo Holdé un ángulo No pasa nada Y digo, vale Vamos a ver dónde está Justo voy a entrar Y el tío me sale La madre que me parió Eh, me han quitado el sledge Eh, me han quitado el sledge Eh, me han quitado el sledge Van a estar arriba Vale, van a ser Estos van a ser muy agresivos Si te digo la verdad Esto sería entrar Rusiar y a tope O sea, tal cual O sea, va a ser rusiar a tope Pues está jugando muy agresivo Nuestros compañeros no se empanan de nada Y son una prima de dos tíos Por lo menos No sé Está jugando aquí A ver quién Muere antes ahora Y van ganando La verdad es que van ganando Muy, muy, muy rápido Tío, 70 puntos en dos rondas Que no entiendo En fin O sea Antes R6 no era así Pero supongo que sí La verdad Será que No sé Me he desacostumbrado Vale, van a estar en dinero Perdón, en gimnasio Como van a estar en gimnasio Vamos a tirar Fuego, humo Por ventana Vamos a meternos Tal cual, o sea Vamos a hacer eso literal Ahí vale El comando drone Vale Vale, tienen castle Era obvio El castle habrán puesto Tapando aquella puerta Diría Ah, pues no Han puesto un escudo Han puesto esta Vale ¿Veis? Sí, ahora sí Era lógico Que sea eso Mierda De apertura De los cojones Esta partida Se va a subir tal cual Vale, y esto Espero remontarlo Eh, what ¿Por qué cojones Aparece aquí? En la vida apareció aquí Digo, en la vida Apareció en este lado Y además mirando Hacia allá What the fuck Vale Es que no miran Ni los spawns No miran Ni las ventanas Si están abiertas No miran nada Normal que luego Mieran de primeras Mira Mira la A's Atentos a la A's Que se va a meter Con el diffuser A tope Vale Voy a mirar Un par de cositas Vamos a Dronear aquí un momento Lo he dicho Vamos a tener ¿Habéis visto esa ventana Que ha roto el Fletch? Para ahí va a ser ¿Vale? Vale, acaba de explotar eso A tomar por saco Se vaya Vaya genio tú Madre mía ¿Pero qué le pasa a chavales? Madre mía Pues nada A esperar a que salgan Como monos Tío Que han pasado Un minuto Han todos muertos Todos Sí, sí, sí Un minuto Los cuatro muertos Pues nada Esperar a que vengan bajitas Tenemos un pavo aquí A la izquierda Y otro en esa ventana Oh, qué pena Sería que me salía Pero tenía que recargar Tío En serio Vaya basura de equipo Que tengo O sea No me extrañe Que no juegue R6 Cada Eso Que juegue R6 Cada dos semanas Que no entiendo Pues toquen luego Esta basura de equipo Pues Vale Pues hora de defensa Esperemos que aquí Remonte un poquito En plan Tío Estoy en serio Si eres de esas personas Que mueren Nada más empezar Tío Ves más seguro Si eres una Es que vas a rushear No te lleves el Sedax Droneate por donde vayas a entrar Lo que no puedes hacer No, sí Encima Vamos arriba Vamos a ir arriba Mira a ver si alguien se coge el bandit No voy a pillarlo ¿Vale? Simplemente para ver si ellos Pachaca Pero es que encima van troleando Están puto troleando Tío Estoy en serio Menos mal Se la han quitado Sí Eran la premade Ay Dios mío Ay Dios mío Lo he dicho Tío Si vais a jugar así No juguéis Ranked Estoy en serio Es como Iros a casual ¿Vale? Pues total Si para vosotros El jugar Ranked Es Que pase cualquier cosa Y si ganas bien Y si pierdes Pues también bien Tío No Porque es ridículo Y cambian Y cambian de posición What the fuck O sea Elegimos capilla Luego deciden Por mayoría Ir a dinero Y ahora se meten en gimnasio No tiene sentido No voy a engañar No tiene sentido No tiene ningún sentido La verdad Porque encima Yo no puedo abrir Dock tampoco Valkyrie tiene C4 Pero tampoco Jager, Frost Nadie puede abrir ¿Quién hay que abrir? Hola chicos Valkyrie Apare la rotación Por favor Quiero decir que si alguien Tiene rotación Pero sé que no Lo único que podría tener Para abrir rotación Es Valkyrie Valkyrie Apare la rotación Tal vez Nada Que van a ir a trolear Te digo Nadie mía Vaya tela Lo que menos faltan Son refuerzos Van a abrir Esto Tienen Maverick No puedo abrir Apare la rotación Aquí Valkyrie Por favor Apare la rotación Pero preferiría Que hiciese Esto Vale Bueno Vale No puedo hacer nada Oh GG Chavales Esto es un buen GG Tenemos aquí a dos pavos Ese es Maverick Que está con Termite Vale Tenemos a alguien más Para aquí atrás Si alguien está en las ventanas Se carga la Valkyrie De primera Veis Yo no he puesto la batería Porque la ventana estaba abierta Vale No me fiaba Justo De la ventana Un glass Maravilloso Mirad también el timing Tío Maravilloso Es fin Chavales Un placer Así da gusto Volver a jugar R6 Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Maravillosa jugada Me encanta Maravilloso 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 Maravilloso